Creo que un paso muy importante para mí en lo personal, venir del fútbol paraguayo al fútbol argentino, a dar lo mejor de mí y ansioso de competir. Muy feliz, como todo jugador, quien no va a querer venir acá. No dudé, no dudé dos veces y acepté. Sí, la verdad que antes de venir me contaron mucho, hablé con compañeros que estaban acá y creo que la hinchada es una locura, creo que nos alienta todos los 90 minutos. Es cuestión de nosotros los jugadores poner nuestra parte. Un jugador que le gusta tener la pelota, tener la cancha de frente, me gusta asistir a los compañeros y ayudar también. Sí, sí, estoy disponible, ya que estoy en ritmo, venía jugando allá en el fútbol paraguayo y nada, vamos a ver qué sigue el técnico. Sí, la verdad que sí, creo que ese era mi puesto natural, el enganche, en estos últimos tiempos jugué acá como se dice el doble 5 y nada, vamos a ver dónde me utilice el técnico. No, creo que en lo individual es rendir bien, este semestre, en los objetivos tan claros y nada, ayudar al equipo.